¿Esto? Puedes pensarlo Pero bueno El día de hoy estaba Vamos a dejarlo Como en pausa El día de hoy estaba Con En mi canal de Youtube Y llegué a un video De un chico que se llama Axis 401 Que de hecho dejaré su canal en la descripción Yo sé que ya varios Creadores de contenido han subido esto Pero no quería perder una la oportunidad de subirlo y dos Más porque vi a Axis que Se fuso muy entretenido eso Porque Es difícil cuajar a este cabrón No sé cuánto tenga de vida No estoy muy seguro Creo que tiene millones de vida Literal Y estoy hablando de Ese sujeto que tenemos en la parte de atrás ¿Va? ¿Qué voy a hacer? Miren Najida ¿Me puedes dejar hablar? Por favor Gracias chaparra Vamos a hacer esto Que se columpió la enana Tengo Muy bien Tengo este equipo Es un Hyperbloom Con doble dendro Para lo de la mestría Si no me funciona O sea Si no lo No lo alcanzo de bajar Con esto Va a ser A este Aunque He estado pensando Que podría Modificarlo Y en vez de llevarme a Bárbara Y llevarme a alguien Que haga Efectos Crio Como puede ser Ganju Pero primero Vamos a llevarnos Este equipo Si morimos Lo vamos a hacer Con honor Con honor Hasta el final Como dijo Optimus Prime Así que Pues Desenme suerte Gente Y Axis Esto es tu culpa Por ver tu video Me 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 Emocioné Así que pues Vamos a ver Que Que nos depara El destino Creo que lo suyo Sería A la madre Sería Comenzar Con Puta Madre A ver Parece Traigo Bárbara Aquí No Si Si Bárbara Muere Obviamente No voy A poder Suscitar A nadie Vamos A echarle Esto A la madre Escuditos Que Dendro Haga Su Jale Vamos a Hacernos Para acá Ocupemos Que Ah Ay Ay Escudito 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 Ay Nanita Ni siquiera Es un boss O sea Por qué Por qué Hacen estas cosas Es como El maldito Ay Nanita A ver Espérense 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 Efectos A ver A ver A ver Nos quedamos con Kirara Hay que cambiar De barbara A A Anahida Rápido Porque Madres Por qué Está tardando Tanto Yaní Con el Tartas Loco Ahí está Aquí lo acabamos Aquí lo acabamos Gente Aquí lo acabamos Muere perro Eso Y que da Me mató a Bárbara el vato Eh, que onda No te gustan las idols o que Neta Murió Nuestra Bárbara murió una vez Mira a lo que tuve que llevar O sea, tuve que llevar a Kuki Hasta las últimas instantes Nada más para que no la matara Que pedo Me agarró como puerco A ver, espérate Dice Nini Anne Dame del, dama del lago La dama del lago, derrota a la leyenda Local conocida como Nininame, dama del lago Ay, nanita Está Denso, me pregunto ¿Cuánto tardará en, se tardará Lo mismo en regenerar que un Personaje normal, o sea Si me alejo de aquí ¿Creen que se regenere rápido? Porque quiero usarlo Ahora quiero usar mi Otra composición ¿Dónde está? A ver, espérate No es que si voy para acá Me voy a Voy a querer agarrar la pinche misión de mundo Y no tengo ganas ahorita de hacer Misiones de mundo, gente Miren, vamos a A su madre Lo que quita Literalmente De dos Trancasos Bajó a Bárbara ¿Qué pido? A ver ¿Cuántos tengo? Once Eh, me falta Esa musiquita de fondo Me recuerda a un chorro A películas de estudio De Ghibli Así que Voy a hacer algo Solo por esto Solo por los loles ¿Por qué? Porque Yao Yao Una es una de mis De mis personajes Esta es mi composición favorita ¿Va? Este es mi hiperbloom Algunos lo tienen Diferente Otros usan Un piro Para hacerlo De las Reacciones estas ¿Cómo se llama? De Congelar Y esas cosas Pero Esta es mi Como que Mi composición base Esta es la mía Con la que ya me adapté Con la que jugué De hecho Los tengo a todos Al 80 No los he podido subir Porque pues De hecho Ocupo farmearles Lo que necesitan Dicen por ejemplo A Najida Ocupo más De las Florecitas Estas de la Otocalpa Y estos Que se consiguen Con el Hipostasis Dendro A A Kuki También de ella Me faltan Esto O sea Tengo que farmear De hecho Estas las estoy farmeando En la Relajatetera Entonces No hay mucho problema Con eso De hecho Estoy esperando A hacer Toda la Relajatetera O sea A que se me A hacerlas ¿Cómo se dicen? No a hacerlas Sino A sembrarlas Y cosecharlas En la Relajatetera Y de él También De hecho Estoy cosechando Estas Las de Las de Shangling Shangxiu Perdón Y de Yao Yao De hecho De ella Creo que Tengo Tengo Nada más Si de ella Tengo todo Para subirla Al 80 Ay mierda Al 80 Todavía tengo que Farmear La Lipostasis Dendro Y Estas Estas piedritas Pero esas Ya se hacen Diferentes Así que Vamos a ver Así ya se reinició El sujeto Con nuestra siguiente Composición No voy a hacer cortes Ni nada Nos vamos directamente Porque pues Nada más ¿Verdad? Miren Vamos a movernos Con nuestro Con nuestro equipo De movilidad Absoluta Así les digo yo ¿Dónde están hijos? Aquí está Nuestro equipo De movilidad Absoluta Que con Existe en Un Enano Rencoroso Con su jefa Una Asistente De mago Una Chaparra Dormilona Y una Chica Gato Es normal ¿No? Ah Que minso Vámonos Por aquí ¿Hacia dónde era? Era así ya ¿Verdad? Creen que ya se haya Regenerado ¿O no? O ya no se regenera Quiero pensar que sí ¿No? Porque Tiene su propio Punto de regeneración A ver Vamos así ya Creo que se tarda En regenerar Gente Bueno Podemos ir a buscar A hacer otras cosas Pero ¿A hacer qué? Es que Créanme No quiero avanzar En la misión de mundo Porque se me hace muy No tedioso Ni molesto Sino que Si me gustan las misiones de mundo El problema Es cuando La misión de mundo Me requiere que Vaya a hacer Videos como los que se ven en la mañana Ya sé Vamos a hacer esto Vamos a enfrentarnos con estos ¿Va? A ver ¿Cuáles serán las voces de aquí? Ellos Y el cangrejo ¿No? El cangrejo está acá abajo Vamos por el cangrejo ¿Qué? Aunque es piro ¿Y estos qué son? Ah no Estos son Anemo ¿No? Si no mal recuerdo Los dos son Anemo ¿Por qué no hay uno de Endro? Bueno Vamos por el hipostasis de Endro ¿Va? Ah miren Esto es lo que les decía Miren Esto es lo que les decía Esto es lo que estoy haciendo De hecho Que después de completarla Porque ya la Rereja Tetera La tengo al 100% Después de completarla Ya Ajá Aquela Esto no lo tengo A ver Ah miren Ahí está Vamos con el espíritu De la Rereja Tetera Con el Espíritu Volamos un poquito A ver que nos da Regularmente tiene gatitos Es lo único que le compro A los animales O sea Eso y uno que otro disco Nuevo que saque Miren Sí señor ¿Qué vendes? Dame Este husky Este gato Esto Espérense Tiene mariposas Hace mucho que no me da mariposas Y esto El único que colecciono De hecho Del espíritu Podríamos ir a la A donde saque A Klee Pero Por ahora No A ver Todavía No está esto Al tope Tengo el rango Oh miren Ya subí de De felicidad Con esta Diona No no es Diona Es esta Se me va el nombre Libros Esto 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 No A ver Vamos a dejarlo así Adiós A ver Si ya se Regeneró Fontaine Vamos a ver Si ya se regeneró Vale Si ya se regeneró Hacemos eso Y ya Terminamos A ver Cuánto tardamos A ver Si no tardamos Tanto Como con el otro Es que si fue Una tontería ¿Cómo me mata Mona De esa manera Tan más fácil O sea Si lo se No la tengo Bien Bulldeada Pero Gente Es una burla Que te mate A un personaje Así de golpe Bueno No tanto burla Si no Men Me mató Al healer De un trancazo Literal Se sintió Padrastro Marihuana A ver Ojale Ya está Si nada Pues aquí Terminamos El video Y ya Nada más Me equipo Con Bárbara No se ve Que esté O si Creo que ya ¿No? No sé Cuánto Tarda en Regenerarse A ver Me pregunto Si aparecería En el diario De esta En el diario De De Alice De la chiquita Bebé Alice Hermosa Y preciosa Perdón Estoy enamorado De Alice Es este ¿No? Alma Alagrimosa No No es Si es No 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 A ver Quiero Buscando El mono Al que me quiero Enfrentar Chinguense Esa Y creo que no Aparece ¿No? O sea Aparecen Estos Élite Jefe Es normal Es que no sé De qué tipo De mono De qué tipo De enemigo Es Élite Tiene más De tres millones De vida Supuestamente Jefes Pues no Ninguno De estos Es jefe O sea Sí Todos estos Tienen mucha Vida Pero no No son Es Normal A ver Vamos por este Que es el que veo Que está más parecido Pero no creo que No creo que sea Ese O sea A ver Vamos a ponernos El equipo Adecuado Ocupó sus núcleos Creo que no Es Gente No Estos son los Las Gotitas Que son Como las Que nos Aparecían En el En la Misión Esta De Klee Pero Estos son Más fáciles De matar Que nada Le aplicas A Tito Adentro Y ya ¿Qué hace El pollo Saltando Ahí? ¡Ay! ¡Una foca! Bueno Vamos a terminar Esto Con Con la Chaparra Adentro Junto a la Foca Y un ave Ah no Ya se fue el ave Bueno gente Nosotros nos retiramos Me voy Cuídense mucho Y espero que les haya gustado Este último video Del día random Recuerden Tengo Un sorteo activo En el canal De una skin de Fortnite No se les olvide eso Espérenme Déjenme quito esto Porque me da ansiedad Me da la ansia Ahí está Tengo un sorteo activo Se está rascando la panza Que joder Que bonito Mira si Estás bien Hermoso Hijo Yo Me retiro Cuídense mucho Espero les haya gustado Este día De Genshin Impact Ya saben No suelo hacerlo Todos los días O no suelo hacerlo Todas las semanas Pero pues Ya Me gusta mucho el juego Y quería Subir Las misiones Así que Cuídense mucho Recuerden De nuevo Tengo un sorteo activo De una skin Para Fortnite En el canal Esta semana Se termina la próxima semana El próximo jueves Y el viernes Sacaría el ganador Y el domingo Entregaré los premios Así que Ya saben Vayan al video de Fortnite Si les interesa Vayan al video de Fortnite Esta semana Pongan un comentario Si se pueden Se suscriben Y le dan like Si no se puede No hay problema por mi Me daría mucha ilusión Que se suscribieran Pero pues No hay problema Con que comenten Aunque no estés suscrito En el canal Y ganes Yo te voy a dar la skin Y recuerden Cuídense mucho Y pues si no Los vuelvo a ver Aquí junto a la foca Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes